Hola, soy Anaí de Animar Journals, bienvenidos y gracias por estar ahí. Vieron que suelo decirles que compro segunda mano, muchas cosas, y a veces les muestro algún haul de alguna cosita. Recién me llegó esta cajita tesoro, llena de... bueno, no llena, pero con bastantes washi's, todavía no abrí esta parte. Solo los extras que me mandó Alexandra, una divinura con estas páginas preciosas por aquí. Así que estoy muy contenta. Y esto es regalo, y creo que esto es también regalo, porque está separado y además porque no recuerdo haberlas pedido. Entonces, como verán, estas tienen menos. Entonces, yo generalmente lo que hago es tomar estos. Si vieron el video en que hablo de los señaladores plastificados, les muestro que podemos hacer el señalador plastificado y usarlo como muestra de washi's y cuando se termina la washi's podemos tener el señalador. Entonces, por ejemplo, esto es lo primero que hago es ponerlas así y poder usarlas, porque de esta manera no solo reduzco el volumen en mi craft room, veis que algunas ya las terminé y todavía no rellené con otras, no solo reduzco el volumen, sino que además es la manera para mí más fácil de poder llevarlas en mis diarios. Entonces, uno de estos días me tengo que sentar con esto y actualizar un poquito e ir llenando. Entonces, no son todas las washi's que tengo, tampoco quiero tener demasiado volumen sobre mi escritorio. Pero si algún día digo, bueno, miren, por ejemplo, estas son de Vincent Van Gogh, quiero ponerlas en mi diario y llevarlas conmigo, entonces es mucho más fácil hacer esto que llevarme cuatro rollos. Entonces, vamos a mirar, esta tiene como, me puse unas pulseras que me apretaron un montón, me dejaron toda marcada. Estas tipo golondrinas, esta de British Invasion, dice. Bueno, a los argentinos no nos causa mucha gracia. Broma, broma política aparte. Este está precioso, no sé, me da como una vibra así de Sarah Kay. Y, ay, qué precioso este, miren, tiene lluviecita y algunos paraguas. Este que dice Adele, acá, con estas flores. Precioso este lápiz, este definitivamente es regalo, me encanta. Me viene, siempre me viene bien tener lápices negros. Ok, y ahora vamos a ver entonces algunas de las que compré. Miren, esta es como muy William Morris, me encanta. Preciosa. Esta, qué belleza. Azul tiene como, no sé si se nota que tiene como un glitter. Esta está hermosa también. Miren. A ver, se ve bien. ¡Upp! Qué belleza, me encantan. Esta. Esta. Estas me gustan para usar, para conectar páginas en el diario. Vieron que a veces, por ejemplo, supongamos que yo tengo estas dos páginas y las quiero poner como páginas de un diario. Pero no están conectadas. Entonces, la manera más sencilla es usar una cinta, como esta, por ejemplo. O una washi de esas y ponerla así. Entonces, ya tienen las dos hojas conectadas. Estas me encantan para eso. Esta también me parece muy linda. Había varias que le encargué que eran de... Ah, esta la identifico como de Tim Holtz porque yo la tenía en su momento. Esta creo que es Tim Holtz también. Y probablemente esta también porque son de la misma especie, digamos. Y probablemente esta también. Creo que estas, que son de mismo estilo. Yo hace mucho había comprado el rollo de las de Tim Holtz. Viene como una especie de rollo y vienen una arriba de la otra. Acá hay otra. Esta también me encanta para conectar cosas en los diarios. También se pueden conectar bolsillos y demás. Miren qué linda está. Genial. Esta también con el pentagrama y las notas. Y esta es la que me encantó. El tema fue así. Yo le compré a ella... ¿Se acuerdan que usamos los stickers en el otro video? A ver si todavía los tengo acá. Los debo tener acá porque aún no vacío mi escritorio. Estos son algunos de los stickers que le compré a ella. Y el otro día me los mandó en un sobre. Y el sobre estaba decorado con una washi. Y me encantó. Y le dije, qué maravilla esa washi que me mandaste. Entonces me dijo, la estoy por vender porque estoy por dejar ir muchas de mis washis. Y entonces dije, esa es para mí, por favor. Y miren lo que es. Voy a abrirla un poco. Parece como sketch urbanos de lo que yo estoy tomando clases. Miren. Qué maravilla. Parece una pintura como con acuarelas. Me encanta. Me pareció preciosa. Así es que, bueno. Esta me fascina. Y esta es la que dio origen a este pedido. Porque me dijo, dentro de poco voy a dejar ir varias. Y bueno. Presta atención. Y preste atención. Y entonces estas son algunas de mis nuevas, no nuevas, pero nuevas para mí, claro. Cintas de washi. ¿Ok? Ya les digo, la manera de... No hace falta tener plastificado algo, por supuesto. Pero cualquier plástico que ustedes encuentren por ahí. Y puedan darle una segunda vida y que sea útil. Les puede venir bien para hacer las muestras de washi. Si quieren después voy a hacer un video de eso. Yo creo que es bastante sencillo. Pero bueno, podemos hacerlo juntos. De paso, que tengo que hacer estas. Y yo otra cosa que suelo hacer es hacerles un agujero. A ver, a estas no se le ve. Pero por ejemplo, a esta. Ven, acá está la típica del señalador. El señalador y el material este alrededor. Yo lo que hago generalmente es hacerles un agujero. Porque luego las cuelgo de mi pegboard. O las agarro a todas con un gancho como los de carpeta. ¿Vieron? Una argolla así. Y entonces de esa manera los puedo tener colgados. Entonces podés tener algunos arriba de tu escritorio. O en el lugar donde trabajes. Y los que no estés usando momentáneamente. Les podés pasar un alambre, un hilo, una argolla. Cualquier cosa. Y los podés colgar de otro lado. Así es que eso me parece una manera interesante también. Yo voy al plastificado o al plástico. Porque eso les va a permitir usar hasta la última gota de washi. Ustedes también pueden usar cartón para las muestras. El problema es que si la washi es muy buena. Generalmente no pasa honestamente con muchas. Pero si la washi es muy buena. El último pedacito se les va a perder. Porque no lo van a poder usar. Es la única contra. Convengamos que si a ustedes no les molesta. Que este pedacito no lo puedan usar. Pueden usar cartones y demás. Así es que tampoco es que es gran cosa. Entonces cortan directamente encima. Encima no cortan el pedazo de cartón. Hacen las muestras. Y además me parece una manera muy útil de compartir. Insisto. Hay washi que tienen menos. Que tienen poquito. Pero hay algunas que tienen bastante más. Y honestamente yo no me voy a pasar la vida usando toda. ¿Ok? Así es que compartir siempre es una buena manera. Bueno, espero que les haya gustado. Es un video súper cortito. Con un poco de muestra y algunas ideas. Muchas gracias por haber mirado. Y que tengan un buen día. Nos vemos. Chau, chau.